Me cambiaste cuando yo no tenía nada Me abra con todo respeto, vete a la chingada No me vuelvas a llamar, trágate tus palabras Yo no sé qué haces aquí, tú estás muy mal ubicada Te dijeron que ando mal, pero todo está normal Ya viste ese Instagram, te empezaste a saborear Saludos desde Dubai, por acá yo ando bien high Mientras tú no tienes rap, yo festejo porque aquí hay Tu amiga dijo tracas cuando yo las pacas Pero yo no me asocio con pinche gente naca Tú sigues en chanclas comiendo tamarindo Pidiéndole favores al pobre de tu vecino Por ahí me contaron que otro güey te levantó Que era en un carro distinto al que ayer te recogió Sin hacer tantas preguntas el chisme solo llegó Directito de la fuente del ojito que te vio Pero a mí me va y me viene Porque tú ya no convienes No me sirves ni pa' un viernes Tú estás como pa' hacer mames Me puedes dejar tu light, pero no contestaré Que yo no vivo donde mismo porque ya me superé Ahora yo te digo bye, para mí no hay interés No quiero un chicle mascado que tenga que recoger Te dijeron que ando mal Pero todo está normal Ya viste ese Instagram Empezaste a saborear Saludos desde Dubai Por acá yo ando bien high Mientras tú no tienes rap Yo festejo porque aquí hay Esto tú te lo buscaste, ahora no más aguante Se puso interesante desde que te marchaste Y ahora que escuchaste que ella me va con madre Te quisiste devolver, pero chinga tu madre No me queda ni un pelo de ganas de seguir con todos tus juegos Lo que ella se fue, se fue Tu ausencia no quita ni un poco mi sueño Sigues con empeño dándomele like A la buena vida que yo posteo Y no te bloqueo más pa' que tú mires Que me vale madre que yo ni te veo Aún está tu orgullo que tanto tenías Porque hoy no lo veo, ya no se te mira Mandas a tu amiga que venga y me diga Que sigues dolida, toda arrepentida Mejor tú camina y come con tortilla Para que te llene un poquito tu vida Ya date las vueltas y vente a la verte Que aquí no se acepta pa' buena estampilla Te dijeron que ando mal Pero todo está normal Ya viste ese Instagram Empezaste a saborear Saludos desde Dubai Por acá yo ando bien high Mientras tú no tienes rap Yo festejo porque aquí hay PODCAST Gracias.